Bueno, estamos en calle San Martín, al 900 de nuestra ciudad, junto a Carlos Andelique. Carlos, con una propuesta distinta, innovadora, que consiste en brindar charlas de perfeccionamiento y capacitación para chicas y chicos. Exacto, sí. Bueno, vamos a dar cursos femeninos y masculinos. Bueno, yo voy a dar el curso masculino, mi compañero va a dar el curso femenino. Se va a dar todo lo que es cortes, brushing, reflejos, global, bueno, un poco de todo. O sea, cosa que vos puedas salir directamente de acá y abrirte una provería o nada, o ejercerlo, digamos. ¿Tiene que tener algún conocimiento previo la persona que comience? No, no tiene ningún conocimiento. De hecho es, tengo chicos ya que me se han anotado de 10 años, así que no hay edad, digamos. Es, si te gusta, viste, venir y probar. ¿Y en dónde se inscriben? Me tienen que mandar a mi teléfono o al Instagram. Y ahí ya pasamos todos los datos y decimos, bueno, el costo y todo. Bien, ¿querés mencionar tu teléfono? Bien, sí. Mi teléfono es 3404-59-7194. Bien. Ahí pueden mandarme y yo ya lo anoto, digamos. Carlos, ¿qué duración tienen los cursos y las capacitaciones? El curso tiene una duración de 8 meses. Nada, y en esos 8 meses se va a dar de todo. Bien, ¿es una vez por semana? Es una vez por semana. Los lunes son los cursos femeninos y los martes los masculinos. Bien. ¿En qué horarios? Bueno, el femenino yo no lo manejé, el horario sí que a veces lo maneja Darío, ahí lo voy a decir a la gente que lo mande. Y el mío va a ser de 5 y media a 8. Bien. ¿Notás que hay interés? Porque me parece que hay una caja de resonancia grande. Sí, 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 hay interés, me han mandado mucho. Por ahí a gente se le complica con los horarios, pero bueno, se hace lo que se puede, viste. Yo trato de equilibrar los horarios para que podamos todos. Bien, la idea es hacerlo aquí en la peluquería. Acá en la peluquería, exacto. ¿En calle San Martín? 973 sería. Y nada, viste, que tiene mucha salida de laborar, la peluquería, se va modernizando mucho. Así que nada, vamos a enseñar todo lo que es lo de ahora porque el tiempo es orden y así que nada, queremos enseñar todo lo que es la técnica de ahora que es lo que menos lleva tiempo, digamos. Y qué bueno que haya cada vez más personas interesadas en poner emprendimientos de esta naturaleza porque evidentemente hay mucha demanda. Sí, hay mucha demanda. Y acá y en todo el país, digamos, en todos los países. O sea que si vos lo podés aprender es ideal para poder después, si querés viajar a otro país, saber esto, digamos, también. Muy bien. Porque es un oficio. Seguro. Carlos, muchas gracias, ¿eh? Sí, bueno, de nada.